En otros temas, los linchamientos de presuntos delincuentes o delincuentes atrapados infragantes se han convertido en una problemática generalizada en Guanajuato. Esto merece al hartazgo ciudadano por la inacción de las autoridades en materia de seguridad pública. Lo reconoce así la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la diputada Arcelia González. González apuntó que los linchamientos no son exclusivos de un municipio o región, sino que se han generalizado en todo el territorio nacional. Guanajuato no ha sido la excepción. Comentó que la reincidencia delictiva es lo que ha orillado a vecinos y también a transeúntes a buscar justicia por su propio hermano. Y lamentó que el gobierno del Estado haya minimizado este fenómeno, señalando que los responsables son los municipios. Esto lo dijo la diputada perteneciente al PRI, Arcelia González, quien además preside la Comisión de Justicia del Congreso. Sí, y tenemos que hacer una reflexión también en torno a nuestro ordenamiento primario, que es la Constitución, en donde dice claramente nadie podrá hacerse justicia por propia mano. Pero qué hacer cuando no hay, o cuando parece ser que no hay otra opción. Nosotros tenemos que volver a generar instituciones eficaces, instituciones fuertes, que hoy permitan confiar en la policía y confiar en el órgano judicial. Entonces, este ejercicio a lo mejor tardará, pero es lo que hoy nos puede garantizar seguridad patrimonial, integridad física y seguridad jurídica.